¿Alguna vez te has preguntado qué se siente al tener un sponsor que te regale el material de skate y la ropa gratis? Pues hoy es tu día de suerte. No vamos a arreglarte nada, pero vas a ver todo lo que me ha mandado mi sponsor de Hidroponic por la temporada de verano. Que como ya sabéis, me mandan dos paquetes por año, uno en invierno y otro en verano. Este va a ser un vídeo con poca adición. Vamos a ir directos al grano a ver qué contienen estos dos paquetes, porque tenemos dos paquetes esta vez. Uno más pequeño, que pesa bastante por lo pequeño que es. Y este más grande, que supongo que aquí es donde tenemos las tablas y la ropa. No sé cómo habrán metido la ropa y las tablas aquí dentro, porque el paquete es bastante pequeño. Pero al ser la temporada de verano, como las camisetas son de manga corta, a lo mejor por eso les ha entrado todo aquí. Pillamos el cúter y vamos a abrirlo. Que ya va siendo hora porque tengo el paquete desde hace ya dos meses. Hace dos meses que me llegó el paquete, pero bueno, de eso ya hablaremos un poco más tarde. Vamos a ver cómo han metido todo esto aquí dentro. A ver, podemos ver un buen tetris aquí dentro. Lo primero que veo de entrada ya es lo que parecen ser unas lijas, varias camisetas y un gorrito de pescador. Primera prenda de la caja. Gorrito pescador. Una gorrita bastante guapa, que ya no recuerdo ni yo lo que pedí. Una camiseta, dos camisetas, tres camisetas, cuatro camisetas, cinco camisetas, que se me caen, y seis camisetas. Espera, espera. Una y dos camisas. A ver, ¿cómo lo meto todo por aquí? Pesa, ¿eh? Ya podemos ver que debajo de la ropa estaban las tablas y un pequeño monedero para guardar las monedas. Las pocas que gano con el partner. Vamos a empezar a ver qué camisetas me han mandado porque no sé ni yo cuál las pedí. Ya os dije que las pido yo, pero es que como hace dos meses que me ha llegado el paquete, ya no recuerdo ni qué pedí. Lo que sí que sé es la colaboración que han hecho este año. No sé si recordáis el vídeo del unboxing que hice el año pasado, en el que os enseñé cómo habían hecho una colaboración con Dragon Ball, con tablas con el gráfico de Dragon Ball, que estaban muy guapas, por cierto. Pues este año hay otra colaboración, pero no os voy a decir cuáles. Tenéis que adivinarlo vosotros en los comentarios. Es otra colaboración de anime, es bastante fácil, seguro que lo conocéis todos, pero aún así vamos a jugar a ver cuántos lo adivináis. Primera camiseta negra para que pegue con todo y, cómo no, de la colaboración que os acabo de decir. Esta ya es de las que me molan a mí, básicas, con el logo bastante colorida para ir bien chulito este verano. Siguiente. Otra más de la colaboración, con el anime por detrás, el logo por delante, bastante chula, muy chulesca, para ir bien guapos este verano. Otra más de la colaboración, con el dibujo también por detrás, con el logo por delante, con el personaje en el medio. No recordaba haber pedido tantas camisetas en la colaboración, voy a parecer un otaku este verano. Hostia, esta está muy guapa, ¿eh? No la recordaba, con el eje de un skate en medio y un ojo con una lágrima roja. Buah, esta me flipa, ¿eh? Lástima que la voy a dejar negra patinando este verano. Última camiseta, de color azul, discreta, azul cielo, el dibujo que es un mago haciendo un flip. Pues nada, tocará hacer muchos flips con esta camiseta. Vamos a seguir con las camisas, que son solo dos. Bueno, bastante veraniega, ¿no? Así, con unas plantitas por ahí, para ir a tomarme el mojito en el chiringuito. Fresquita, mola, mola. A ver la otra. Uf, esto en el vídeo no lo veis, pero la tela es súper fina y súper fresquita. Camisa de la colaboración. Recordad, tenéis que adivinarla en los comentarios, qué colaboración es. Qué guapa. Esto es como si no llevaras nada. Esto me va a dar pena patinarla, porque no quiero romperla patinando. Falta el monedero, va bien protegido, ¿eh? Eh, no. Venga, tiene un rollete así como hippie, para guardar las moneditas, las tarjetitas, o lo que se os ocurra a vosotros que podéis guardar en un monedero. Bueno, la ropa ya estaría. Voy a dejarla en algún lado que no estorbe, porque la mesa que he elegido hoy es bastante pequeña y no nos cabe todo aquí. A ver, las gorras también fuera. Fuera. Y el monedero también. Vale. Voy a ver qué tenemos por aquí. Efectivamente. Esto de aquí es un paquete de lijas. Yo creo que no hace falta abrirlo. Ya sabéis todos lo que es una lija. La parte que va por encima del skate para hacer los trucos. La culpable de dejarte con las zapatillas rotas. Fuera. Hostia, hostia. Uy. Vale. No ha pasado nada. Todo bien. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Diría que esto es una mochila. Efectivamente. Una mochila con sus correas para poder llevar el skate. La mochila que todos los skaters tenemos. Aunque alguna vez he visto gente que no es skater llevar estas mochilas. No sé para qué creen que sirven esas correas. Seguro que alguna utilidad le dan. Mochila fuera. Ya solo nos falta lo guapo. Lo que todos los skaters queremos. Sí. Son las tablas. Veo que hay bastantes. Pero antes de ver las tablas. Os voy a comentar por qué he tardado dos meses en hacer el unboxing. Básicamente tarda tanto en hacer el unboxing. Porque cuando me llegó hace casi ya dos meses. Me hice un pequeño esguince de tobillo. Luego una semana más tarde me hicieron una pequeña operación en el pálpado del ojo. Y poco después. Los que me seguís en Instagram ya lo sabéis. Nació mi hijo. Cosa que me ha ido muy bien al no tener tiempo para curarme bien el esguince en casa tranquilito. Bueno tranquilito. Tranquilito. Vamos. Que han sido un par de meses muy caóticos. La cosa ya está un poco más tranquila. Ya estoy volviendo a patinar. Me duele un poco menos el tobillo. Aún me duele. Y esa es la razón por la que estáis viendo esos shorts tan raros que estoy subiendo en mi canal. Primero por falta de tiempo. Y segundo porque tampoco puedo hacer más que un simple oli y un flip. De hecho hago un flip y me duele. Así que estoy aprovechando un poco para investigar los shorts y probar formatos nuevos. No os preocupéis. Los shorts son una cosa. Los vídeos largos otra. En los shorts funcionan unas cosas y en los vídeos largos funcionan otras. Por eso el contenido es tan distinto. Pero no os preocupéis que los blogs de skate, de buscar spots, la serie de todos los trucos del mundo que me lo estáis comentando mucho va a volver. Tranquilos. Todo a su tiempo. Primero me toca curarme del esguince. Además, ya me adelanté y me guardé tres o cuatro vídeos largos que grabé hace unos meses para ir editando entre pañal y pañal. Cambio un pañal, me pongo a editar. Que por cierto, lo más seguro es que cuando suba este vídeo, o sea, si lo estás viendo ahora recién subido, mañana tendréis un nuevo vídeo de los que os gustan en el canal. Si echas de menos los vídeos largos buscando spots, seguramente el vídeo de mañana te va a gustar. Dicho esto, vamos a ver qué tablas tenemos aquí dentro y lo más importante, cuántas me han mandado. A mí lo que me interesa no es el dibujo, ya lo sabéis. A mí lo que me interesa es la cantidad. Pesan, ¿eh? A ver, ¿cómo lo hago? Vamos a sacar la caja, que aquí estorba un poco. Vamos a contarlas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve tablas. Yo lo hubiese dejado redondeado en diez, ¿eh? No es por nada. Pero está bien, nueve tablas, ¿eh? Aquí tenemos para unos cuantos meses. A caballo regalado no le vienes el dentado. No sé si sabéis qué significa eso, los que sois de fuera de España. Pero vamos, que si te regalan algo, no te quejes. Nueve tablas está más que bien. Vemos la primera tabla, que ya la he tenido un par de veces, que es la de la rata. Está muy guapa, me mola mucho esa. Otra de la rata. Antes lo digo y antes me mandan dos, ¿eh? Tercera tabla. ¿Será la rata también o no? Vale. Una catrina estilo mexicano. Esta significa que todos los mexicanos que me estáis viendo ahora mismo tenéis que dejar un fuerte like. Vamos con la otra. Un like no. Tenéis que dejar dos likes. Otra más. Vamos de dos en dos, ¿eh? ¿Cómo la pongo? ¿Se caen? Vale, vale. Siguiente. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? La de Freddy. Freddy Krueger. Vamos a ver. Uh, la de Christian Sánchez. Promodel. Otra de Christian Sánchez. Otro modelo distinto. Un dragón. Next. Otra prueba para vosotros, ¿eh? En el unboxing del año pasado. Os pregunté a ver si erais capaces de adivinar el spot que había dibujado en la tabla. Vamos a repetirlo con esta. A ver si sois capaces de adivinar qué spot es este. Y lo de la colaboración. Y lo de la colaboración era fácil. Esto está chupado. Si no lo adivináis, tenéis un problema, ¿eh? Y la siguiente, otra vez la misma. Para que tengáis otra oportunidad de adivinarlo. ¿Qué spot es este? Lo tenéis que saber. Vale, nueve tablas. Hostia, que me cargo la cámara, tío. Vamos, con el paquete pequeño. No por eso menos importante. Porque lo que hay aquí pesa bastante. Así que tiene que ser valioso, amigos. Vamos a abrirlo con cuidadini. Cuidadini. Despacito. Que no se raye lo que hay dentro. Un poquito por al lado. Por el otro lado. Vale, muy bien. Ya lo tenemos, maquinotes. Vamos a abrirlo con cuidado. A ver qué hay. Y... ¿Lo habéis visto, no? Creo que eso ha sido por la colaboración. Creo, ¿eh? No sé. Bueno, lo sabréis vosotros. Que lo estáis dejando en los comentarios. ¿Qué colaboración ha hecho Hidroponic este año? No me esperaba tanta cosa, ¿eh? Yo sabía que iba a tener ejes. Los azules. Los plateados. Grises. Plateados con la base roja. Plateados con la base negra. Hostia, este está guapo, ¿eh? Esta colaboración... No os confundáis, ¿eh? Esta colaboración es la de hace unos años. Que es la de South Park. Ejes de South Park. Están muy guapos estos, ¿eh? Da hasta pena grindarlos y dejarlos rayados. Porque a mí me mola mucho el dibujito ahí. Con las hojitas de esa planta tan misteriosa. Que poca gente conoce. Bastante aburrida. A nadie le gusta esa planta. Pero está guapo. Está guapo. Como dibujo, está guapo. Además de los ejes. Esto yo no lo sabía. Tenemos cojinetes. Que por cierto, si no lo sabéis, Hidroponic no solo vende tablas y ropa. También vende ejes. Que a calidad-precio, viendo cómo está el mercado, calidad-precio están muy bien. Tenemos por aquí los AVEC 3. Seguidos de los AVEC 5. Los AVEC 7. Los 9. Y mis favoritos, que serían los cerámicos. Estos, los cerámicos, son más caros. Pero valen la pena. No te tienes que estar cambiando los cojinetes cada semana. Porque al menos a mí, no sé cómo lo hago. Cada semana se me pita alguno. En cambio, los cerámicos, creo que llevo ya un año con ellos. Los he pasado hasta por agua, por todo el lado. Por arena, por agua. Y aún no me los he cambiado. Bueno, y por último tenemos aquí unos cojinetes. Que son como con espacios en medio. Este es el cojinete. Sería un cojinete normal, ¿no? Pero si lo pones de perfil, tiene como este espacio de aquí. Que va dentro de la rueda. Y cuando pones los dos. Uy, ya, si me lo cargo. Quedan pegados así. Estoy hablando un poco cerca, ¿no? Y estos son cojinetes que vendrían a ser para longboard, cruisers y tal. Así que me van de lujo para montarme un cruiser. Y así poder moverme por la ciudad con mucho estilo y mucho flow. Esto sería todo. Recordad que mañana nos vemos en un nuevo vídeo. Chin, chin.